Regresa un hombre silencio No espera el barrio de siempre con el farol en la esquina Con la basura en el frente y el ruido de la cantina Hablo pueblo, danza como oscuro Y vuelve a ver las paredes con las piedras tapeletas Que prometiga un futuro, el líder es con la izquierda Y el cigarro es el ritual, la decepción y la esperanza Hablo pueblo, hijo del grito y la calle De la miseria y el hambre, del gallego y la fe Hablo pueblo, su alimento es la esperanza Su paso no lleva a brisa, su sombra nunca va a alcanzar Y en tal patio, esa tigüita que es bajo Con su silencio de pobre, con los gritos por abajo La ropa allá en los balcones, el viento las hace tanto Se escucha un cubano en el cielo, y el polvo sube avisando Y entra al cuarto, y se va brillando A su mujer y a los niños, y se pregunta hasta cuándo Toma sus sueños traídos, los marcha con esperanza Hacen el hambre una morada, y se apuesta al mismo de alma Hablo pueblo, hijo del grito y la calle De la miseria y el hambre, del gallego y la fe Hablo pueblo, su alimento es la esperanza Hablo pueblo, su alimento es la esperanza De la miseria y el hambre una morada, del gallego y la fe Y nunca sobraron chavos Votando en las elecciones A después comence un clavo Oye Pablo, oye Pablito ten mucho cuidado Que a ti nadie te va a tener la mano Que te lo digo, que te lo digo yo Pablo, muero, mira mi imagen Yo soy un hombre, mira mi retrato Con su silencio de pobre Oye y con los gritos ahora bajo Pero que siguen contando, siguen creyendo Que nadie, nadie te va a dar Nadie te va a dar ni nada Tengo un pago, muero, muero Oye, mira Oye, mira Y no, tuye, luz Cuidado por la calle Cuidado en la esquina Cualquiera te da la mano ¡Gracias! 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 Tienes una familia que va a tener Hoy en la guerra no hay cuando No, 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 Pablo hermano Pero que Pablo, Pablito, Pablo, Pablito Tú eres lo, hey Pablo hermano Pablo, Pablo, Pablo hermano Chivotaste las extinciones Por la pez, por el techo, por el techo Pero que no, 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 Pablo bueno Pablo, Pablo hermano Mira mujer y a los niños Con los gritos, con los gritos Por abajo, pueblo, Pablo hermano Ay, Pablo huerto, Pablo pueblo Ay, ay, Pablo hermano Ahí, ten cuidado Hoy en Paula te lo dice un amigo y que lo dice un hermano En San Palazzo, en San Palazzo, a ti nadie te va a dar la mano Y cuando fuiste a esa gente que promete no todo es en vano Pero que Pablo, Pablo, en San Palazzo, a tu familia Y a ti, y ahora en adelante, que te necesitan Una boca que va a tener, y dos niñas En tu familia enterando la despedicia ¡Ay, Pablo, bueno! ¡Ay, Pablo, bueno!